Satnan, bienvenidos a Despertar de Conciencia, mi nombre es Marcia y bienvenidos al día 3 del reto de la dieta mental de los 7 días de MedFox. En este día lo único que te pediré es que te duermas con este subliminal que te ayudará a formar los equivalentes mentales de todas las áreas de la vida, comenzando por el de comida, casa, ropa, seguridad, salud física, salud emocional, salud sexual, plenitud sexual, trabajo, abundancia, dinero, amor propio, amor de pareja, amor y unión con la persona específica, buenas relaciones entre la familia y amistades, expresión del ser, comunicación, claridad mental, intuición y conexión con Dios, con la divinidad, con el cosmos. Puedes utilizar este subliminal las veces que quieras, principalmente para dormir, aunque también lo puedes escuchar mientras haces otras cosas como sonido de fondo. Solo procura no escucharlo cuando estés haciendo alguna actividad que requiera toda tu atención. Y esto te ayudará que no solo todas estas afirmaciones se vuelvan creencias, penetren en el subconsciente, se conviertan en tus nuevos equivalentes mentales y te ayuden a manifestarlas y mantener la dieta mental. Comenzamos. Yo estoy protegido en este mundo, yo estoy enraizado en el momento presente, estoy donde debo estar, siempre estoy, en el momento santo, en el lugar santo, con las correctas personas. Tengo un espíritu radiante, radiante, seguridad. Me siento seguro en este cuerpo, todos los días me levanto sintiéndome fuerte, vivo una vida feliz, tengo un cuerpo poderoso fuerte, soy vibrante, soy amable y apoyado por la gente que me rodea, amo mi hogar. Me siento muy bien en el lugar donde vivo, me siento muy bien en mi espacio, tengo mi propio espacio, me gusta mi casa, me gusta mi hogar, tengo un lugar en mis sueños, vivo en la casa de mis sueños, mi alimentación es balanceada, mi alimentación es sana, tengo una dieta balanceada que le hace muy bien a mi cuerpo. Tengo todos los nutrientes, tengo todos los nutrientes, tengo todos los nutrientes que ingieren me hacen muy bien, como sanamente. Mis hábitos de sueños son buenos, son sanos, duermo las horas que necesito para que mi cuerpo se regenere. Mi sueño siempre es plácido, tranquilo, pacífico y en ocasiones tengo sueños reveladores y excitantes. Duermo plácido, duermo plácido, amo dormir, duermo muy bien, duermo muy en paz. Mi cuerpo siempre me cuida y me responde, me siento lleno de energía, estoy abierto a las experiencias que me atrae la vida, estoy abierto a nuevas experiencias. Mi universo siempre me provee, me cuida, me protege, me carga y me da, todo sale bien, todo siempre se acomoda a mi favor, todo siempre se alinea a mi favor. Soy uno con mi verdadero ser, estoy firmemente enraizado con la tierra, la naturaleza me sana y eleva mi vibración. La paz interna es mi estado natural, tengo el apoyo que necesito para navegar, la adversidad, los contrastes. Me siento tranquilo y en paz en toda situación, me siento protegido y estoy protegido. Todos los días me levanto empoderado, todos los días me levanto empoderado. La energía creativa fluye a través de mí libremente, tengo compasión de mí, mi estado emocional es la paz, es el bienestar, tomo responsabilidad por mi propia felicidad. Mis relaciones están basadas en respeto y apreciación mutuas. Confío en los seres que amo y ellos confían en mí. La inspiración siempre fluye otra vez. Tu emoción es mirada, entiendo y comprendo cuándo tu emoción es mirada y siempre me trae muchos resultados. Ese modo de estar cerca de personas, puedo confiar en las personas, me siento el amor y grito la alegría, una de las emociones naturales en mí es la alegría. Mis padres son maestros espirituales que ofrecieron a mi alma la oportunidad de crecer. Pero no todo otro ser como soy. He sanado mis viejas heridas, he sanado las heridas de mis viejas relaciones, he sanado las heridas de relaciones pasadas, libero el trauma y recibo bendiciones. Cuando me levanto me siento lleno de energía y emocionado, emocionada por comenzar mi vida. El cambio es siempre perfecto y seguro, comparto el amor con otros y abrazo la intimidad. Me doy permiso de liberar el trauma, atraigo a gente que me trate con respeto, disfruto del placer en todas las áreas de mi vida. Tengo una vida sensual, lena y sana. Mis emociones están en perfecto balance. Soy un ser creativo y estoy conectada con Dios. Es mi derecho a recibir placer. Honro mi segundo chakra, el del hueso sacro, donde recibe una parte de mi alma. Doy la bienvenida a la sensualidad a mi vida. Mis sentidos intuitivos están despiertos. Abrazo mi sensualidad de forma vibrante, abierta y plena. Crear arte, me alimenta el alma y me trae alegría. Soy amable y soy deseable. Estoy seguro, estoy segura y me siento bien. En mi cuerpo lo trato con cuidado y respeto. Permito que la creatividad fluya a través de mi libremente. Recibo placer y abundancia con cada respiro que doy. Dejo oír emociones del pasado que ya no me sigo. Me siento tranquilo, confiado y poderoso. Me siento tranquila, confiado y poderoso. Me siento listo para enfrentar cualquier reto. Me siento motivado para perseguir y manifestar mis propósitos. Soy ambicioso y capaz. Soy ambiciosa y capaz. Logro todo lo que me propongo. Mi voluntad es fuerte. Tengo fuerza de voluntad. Tengo disimulina. Soy poderoso, soy poderosa. Me perdono por errores del pasado. He aprendido de ellos y soy mejor persona por ellos. Lo único que necesito controlar es cómo respondo a situaciones. Creo cambios positivos en mi vida. Me paro en mi poder personal. Soy poderoso, soy poderosa. Soy fuerte. Y tengo confianza en mí mismo. En mí mismo. Estoy en relación con mi propósito. Soy valioso y merecedora. Soy valiosa y merecedora. Así como estoy. Así como soy. Creo en mí mismo. Confío en mí mismo. Logro cualquier cosa que me proponga. Conozco mi valor. No tengo miedo en perseguir los deseos de mi corazón. No tengo miedo en sentir que los merezco. En sentir la capacidad y la confianza de manifestarlos. Estoy seguro de mi manifestación. Sé que ya es, que ya está. Soy merecedor de respeto de todos los demás. Soy motivada, soy motivada. Me siento motivada, me siento motivada. Persisto y tengo éxito. Me siento puro, me siento pura. Y radio energía positiva todo el tiempo. Yo tengo la llave de mi felicidad. Amo a la persona que soy por dentro y por fuera. Soy perfecto, soy perfecta. Completo, completa, entero, entero. Logro cosas increíbles. Me siento contento con mi vida, en mi corazón y en mi mente. Soy amable con mí mismo y con mi desarrollo. Soy amable conmigo y con mi mente y mi corazón. Doy gracias por mis habilidades y cualidades. Celebro el éxito mío y de otros. Apoyo a mis amigos y seres queridos. Rechazo cualquier pensamiento y emoción de comparación o de seres con otro. Abrazo mi viaje porque está diseñado únicamente para mí. Soy bello, soy bella por dentro y por fuera. Soy importante, soy merecedor de amor. Soy merecedor de felicidad. Soy merecedor de éxito. Soy merecedora de amor. Soy merecedora de felicidad. Soy merecedora de éxito. Merezco que me paguen bien por mi trabajo. Me pagan bien por mi trabajo. Amo mi trabajo. Amo lo que hago y gano mucho dinero haciendo. Sirvo a los demás. Ayudo a los demás a través de mi trabajo. Estoy en un trabajo donde siento propósito. Todo en la vida me apoya. El universo me apoya. Tengo el poder de crear la vida que quiero y lo amo. Soy bello, soy bella, inteligente, divertido, divertida y lleno de vida. Lleno de vida. Soy muy exitoso, soy muy exitosa. Las personas valoran mi trabajo, mi tiempo y mi amor. Las personas me valoran. Confío en mí mismo. Soy perfecto o perfecta así como soy. Me respeto y otros me respetan. Todos me respetan y me aprecian. El amor que me doy es reflejado en todas las áreas de mi vida. Nada está fuera de mi alcance. Puedo tener todo lo que quiero en esta vida. Estoy haciendo un buen trabajo. Atraigo cosas maravillosas a mi vida. Me siento completo y entero. No tengo que hacer nada para recibir amor o respeto. Mi cuerpo es hermoso así como es. Todo es posible para mí. Tengo todo lo que necesito para tener éxito. Lo que quiero también me quiere. Lo que quiero viene a mí. Mis contribuciones son valoradas y apreciadas. Me valoro. Puedo superar cualquier obstáculo y adversidad. Confío en mis habilidades. Cualquier reto lo supero con éxito. Tengo todo lo que necesito para el éxito. Soy más fuerte que mis miedos. Puedo enfrentar cualquier reto. No necesito validaciones de otros para saber lo bueno que soy. Lo buena que soy. Me aprecio. Entiendo mi propósito con claridad todos los días. Vivo mi propósito con alegría y felicidad. Soy resiliente. Y puedo manejar lo que siempre vengo. Estoy enfocado en presente. Tengo todo para crear mis propias oportunidades. Libero cualquier necesidad de aprobación. Puedo decir que no cuando algo no me hace sentir bien. Sé decir que no. Libero cualquier subpersonalidad de complacencia. Yo soy suficiente. Yo soy valioso y merecedor. Yo soy valiosa y merecedora. Yo soy inspiración. Yo soy éxito, poder. Yo soy abundancia. Yo atraigo la abundancia. La abundancia llega a mí por todos lados en oleadas. Yo soy naturalmente abundante. Yo soy rico, próspero, opulente y millonario. Yo soy rica, próspero, opulente y millonario. Todo el tiempo me llega dinero fácilmente. El dinero me busca y me llega porque soy un canal de abundancia. Donde quiera que voy encuentro amor. Recibo amor de todas partes. Todos me tratan con amor. Soy un ser de amor. Me amo al máximo. Amo cada célula de mi cuerpo. Amo cada órgano y sistema. Me amo en totalidad. El amor me rodea a donde quiera que voy. Estoy rodeado de amor. Atraigo y manifiesto amor en mi vida. Las personas me tratan con amor. Todos me aman. En mi trabajo me aman. Mis amistades me aman. Mi pareja me ama. Mi familia me ama. El poder del amor reside en mí. La bienvenida al amor con brazos abiertos. Me siento feliz y agradecido, agradecida. Por tener la vida amorosa que tengo. Doy a mis relaciones la atención que merecen. Y recibo a cambio también eso. Estoy listo y abierto. Abierta para recibir amor y bendición. Soy bueno. Soy buena. Soy bello y hermoso. Soy bella y hermosa. Así como soy. Mi naturaleza de amor atrae más amor. Soy un imán del amor. Estoy listo, estoy lista para recibir amor. Todas mis relaciones son de amor y de armonía. Todas mis relaciones son significativas. Me recompensan. Tengo maravillosos amigos. Mi pareja es romántico y maravilloso conmigo. Las amistades vienen a mí con facilidad. Converso bien con todas las personas. Me concentro en las cualidades de mis amigos, de mi pareja y de mi familia. Elijo estar involucrado con gente que tiene buen corazón y buena voluntad. Mis amigos son libres de ser como son alrededor mío. Me alegro, de mi amor. Permito que el amor entre a mi vida. Recibo amor en abundancia de todo aquel que conozco. De todo aquel que se cruza a mi camino. Mi corazón está abierto Estoy agradecido, agradecida por todo el amor y afecto que recibo El amor verdadero comienza conmigo Soy un imán del amor verdadero Soy un imán del amor divino Yo soy la prioridad en mi vida Me tomo tiempo para cuidarme, asearme, embellecerme y sentirme bien Me doy tiempo, doy tiempo para mí Entre más amor doy, más amor recibo Me amo a mí mismo y estoy abierto, abierto para recibir amor Elijo vivir en el momento presente Y tomo las cosas una a la vez Hago lo mejor que puedo Mi mejor esfuerzo es suficiente Perdono mis errores y perdono a los demás Perdono, libero cualquier resentimiento y rencor Perdono, suelto y libero El perdón me llena Perdono absolutamente todo lo que siento que tengo que perdonar Perdono, suelto y libero Perdono, enojo Libero el enojo, libero el rencor Perdono cualquier cosa que me hayan hecho, la perdono El respeto comienza con amor Por lo tanto me amo a mí mismo Soy merecedor de infinita compasión La compasión es infinita y me rodea Todas mis decisiones son inspiradas Por la sabiduría interna y la compasión Tengo una relación amorosa con mi pareja Mi pareja es amorosa Mi pareja es amorosa Soy muy feliz en mi relación de pareja Me siento completo y completa con la relación que tengo Me siento muy satisfecho, muy satisfecha en mi relación de pareja Mi persona específica me ama Me lo dice, me lo demuestra Sus acciones demuestran el profundo amor y enamoramiento que siente por mí Me siento muy feliz, agradecido, agradecida Bendecido y bendecida Con la relación que tengo con mi persona específica Siempre me comunico en términos de éxito y prosperidad Al comunicarme transmito paz y calma Tomo parte en discusiones inteligentes Mi voz y mi opinión es importante y es escuchada Y la transmito de manera calmada y considerada Siempre hablo con seguridad y confianza Soy un buen orador Me comunico con confianza y seguridad En el área de mi conocimiento, en mi especialidad Sé escuchar Pauso y reflexiono antes de responder Respondo en vez de reaccionar Sé escuchar a las personas Soy un gran comunicador Mi voz es clara y concisa Mi comunicación es excelente Me doy a entender Soy paciente y atento al escuchar Siempre estoy presente cuando me comunico con otros Soy un orador excelente Hablo mi verdad abiertamente y libremente Soy honesto y la honestidad me libera Me expreso claramente Sé decir que no Sé decir que no Me siento seguro cuando me expreso Expreso mi ser con sinceridad y verdad Expreso mi verdad con valor, seguridad, confianza y libertad Mi honestidad Mi honestidad atrae lo que deseo Las personas aman mi honestidad y transparencia Tengo la fortaleza de domar mis palabras y mi lengua Tengo un vocabulario rico y extenso Tengo un gran acero Puedo hablar de lo que sea Con quien sea Me expreso clara y honestamente Soy un orador natural Soy un orador nato Confío en mi habilidad de hablar De comunicarme De expresarme No tengo nada de qué preocuparme Cuando hablo o me expreso Tengo maestría en mis palabras Mis palabras son positivas Mis palabras siempre son positivas Y cuando no tengo nada positivo que decir Elijo el silencio Elijo no reacciona Hago a las personas reír Las personas aman mi sentido del amor Fluyo con cualquier conversación Mis conversaciones son interesantes e inteligentes Soy amigable Y una persona con la cual los demás pueden expresarse libremente tal y como son Me comunico de manera segura y clara Solo tomo parte en conversaciones positivas Mis palabras iluminan mi punto de vista E iluminan a los demás Expreso palabras de sabiduría Tengo un talento natural para comunicarme Disfruto hablar con los demás Hago contacto visual cuando hablo Puedo hacer la diferencia en la sociedad con mis habilidades de comunicación Hablo con confianza y paz Calma Mi habilidad de comunicarme atrae a otros a mi Me expreso con facilidad Mis interacciones son buenas Mi voz importa Mis palabras importan Estoy orgulloso y orgullosa de mis habilidades de comunicación Aprendo nuevas palabras todos los días Sé cuál es la cosa correcta que decir en todo momento Conforto a otros con mis palabras Me expreso claramente Mi voz expresa amor Merezco expresarme libremente Me permiten hablar Me permiten hablar Me permiten expresarme Me escuchan Estoy profundamente enamorada de mí Y me acepto tal como soy Es seguro para mí seguir mi curiosidad en la vida Expreso lo que siento con seguridad Confianza y honestidad No necesito permiso para ser yo Puedo ser quien soy en este momento Mi voz es poder Expando mi energía y dejo ir juicios y prejuicios Mi voz es única y es contribucional Mi cuerpo está abierto a expresarse y a expresar mi voz Confío en mi genialidad De lo que viene a través mí A través de mi expresión A través de mis palabras Sé expresar mis emociones sanamente Doy mi opinión sin temor Muestro al mundo quien realmente soy Permito a otros ser verdaderos y reales conmigo Defiendo como soy y lo que siento Con respeto y armonía y calma Defiendo lo que creo Puedo permanecer en calma al hablar con otros Incluso cuando hay negatividad Soy intuitivo y estoy conectado con mi guía interna Confío en mi intuición siempre Aprendo de mis experiencias Estoy conectado con el ser supremo y el poder superior Estoy conectado con la sabiduría del universo Toda situación que se me ha presentado Ha sido una oportunidad de crecimiento Tengo visión Tengo mi mente clara Tengo claridad mental Tengo la habilidad de ver y actuar en alineación con el propósito divino Me abro a la energía de la divinidad Soy un observador presente de mi vida Sé ver la gran imagen La gran imagen viene a mí de forma natural Expando mi visión Mi vida fluye sin esfuerzo Estoy en alineación con mi propósito Mi imaginación es vívida y poderosa Alimento mi espíritu Y estoy en alineación con mis deseos Soy fuente de mi verdad Vivo en alineación con mi yo superior Confío en mi yo superior Y confío en cómo se desenvuelve mi vida Estoy en sintonía y sincronizado Sincronizado con la sabiduría divina La sabiduría interna me guía La sabiduría divina me guía Para mi masa de tuya Mi tercer momento Mi tercer ojo está abierto Irradio azul íntimo Desde mi tercer ojo Honro mi intuición Y me sirve de guía Y nunca me equivoco Mi intuición es clara Mi ser interior Siempre me da la respuesta Cuando estoy en duda Escucho mi intuición Confío en mi intuición Mi intuición es clara y precisa Todo lo que necesito está dentro de mí Mi intuición me lleva A mi pasión y propósito de vida Sé acallar mi mente Y las respuestas llegan a mí Mi intuición conoce el camino Veo todo con claridad Me abro a recibir la sabiduría del universo Manifiesto mi visión Manifiesto mi imaginación Sigo mi intuición con facilidad Estoy conectado con mi propósito Estoy en el camino correcto Voy caminando de forma clara, precisa y correcta El universo me va guiando Sigo mi guía interna con facilidad Estoy abierto a recibir nuevas posibilidades En alineación con mi espíritu Mi cuerpo es un mensajero poderoso Y lo escucho con claridad Sé interpretar las señales que el universo me envía Tengo una fe en quebrantada Soy expresión de la divina Soy un alma hermosa En el cuerpo humano Soy extensión del universo Soy un ser divino Estoy conectado con mi yo superior Doy gracias y me siento agradecido Por todos los éxitos en mi vida Soy luz para muchos Soy el capitán de mi barco Estoy guiado por mis emociones elevadas Atraigo un manifiesto con facilidad Como un imán que se alimenta de emociones elevadas Libero mi pasado Dejo de tener miedo a mi futuro Y vivo el presente Mi verdadero poder interno Está en el momento presente Y logro estar presente con facilidad Soy una con el universo Confío en el plan divino para mí Estoy en alineación con la iluminación Soy un ser iluminado Estoy dispuesto a ser guiado por la divinidad Estoy conectado con la sabiduría divina Mi intuición es mi superpoder Soy un canal de inspiración Estoy en alineación con el universo Sé retirarme y dejar que el universo actúe y me guíe Estoy en sintonía con mi vida interna Sé que soy guiado hacia mi más alto bien Elijo la luz en todas las situaciones Soy un imán de mil años Ambro la divinidad dentro de mí Estoy abierto a nuevas ideas La información viene a mí fácilmente El mundo es mi maestro Soy guiado por el poder superior Por la sabiduría interna Soy merecedor, merecedora de amor De la energía divina Estoy abierto a dejarlo de todos mis apegos Confío plenamente en la divinidad Estoy en conexión con Dios Dios obra en mí Estoy en conexión con el cosmos A través de mí Dios obra Vivo el momento presente Soy una extensión de Dios Y el universo Dios es amable y amoroso conmigo Estoy conectado con la sabiduría de Dios Soy un ser espiritual en mi cuerpo humano Mi sagrada divinidad Mi sagrada divinidad La que existe a través de mí Soy puro, soy pura Soy hermosa, soy hermosa Irradio luz, soy un ser de luz Irradio luz a todo segundo en este mundo Soy luz en el mundo Soy luz en tiempos de oscuridad Soy luz para otros Mi cuerpo es mi templo Y es bello E irradia mi alma Estoy divinamente protegido Inspirado, inspirada Y guiado por Dios Soy profunda e incondicionalmente amada Y amada por Dios Soy merecedor y merecedora Del amor incondicional Y la energía divina Estoy conectada Con una fuente infinita Y limitada de abundancia Salud, felicidad y amor Me rindo a la voluntad de Dios Soy mi más auténtico Y elevado ser Y yo es superior Guía todas mis acciones Y decisiones Estoy en alineación Con el propósito de mi alma Y con mi verdad Soy divinidad Expresión en el ser humano Soy divinidad expresada En un cuerpo humano Estoy siendo amadosamente guiado y guiada Conozco la paz y la libertad interior La paz eterna fluye a través de mi Diverto toda necesidad de controlar mi vida Y de controlar a los demás Y me rindo al poder superado Confío en mi intuición Y escucho la sabiduría del universo Siempre estoy amablemente sostenido Sostenida por Dios Luz blanca y pura Fluye a través de mi Y sana todo mi cuerpo Mi mente Mis emociones Y mi espíritu Estoy en alineación Con la frecuencia más elevada del amor Me siento claro Me siento claro Acerca de lo que quiero De lo que deseo De mi intención Y tu emoción inspirada Para lograr mis sueños Libero toda duda Y doy la bienvenida a la fe Mi fe es inquebrantable Mueve montañas Y me da milagros Manifiesto milagros todos los días Los milagros vienen a mí Soy un imán de milagros Soy un manifestador de milagros Todos los días me siento conectado Por el Espíritu Abierta y confiadamente Acepto la guía espiritual De mi ser superior Valientemente dejo ir Y confío en el universo Que se revele a mí De la manera más hermosa En el plan más perfecto Por mí Y para mí Y mi más alto bien Confío En que el universo Me da exactamente Lo que necesito En el momento indicado Confío en que el universo Jamás me deja ni abandona Siempre me carga Me cuida y me da Estoy eternamente conectado Con la fuente de la divinidad Mi fe es inquebrantable En mi plan divino Soy energía de la fuente En un cuerpo humano Y puedo hacer Lo que sé Me rindo A mí más alto bien Me rindo a la voluntad de Dios Rindo todas mis expectativas Y suelto todos mis miedos Y mis ampegos Mi vida es hermosa y sagrada Todo está conectado Todo es solo Y yo soy parte del todo Estoy en armonía Con los animales Y con la naturaleza Estoy en el plan perfecto De mi vida Estoy en el propósito De mi vida Y me ilumino Más y más Cada día Soy un ser divino Observo los retos Con interés y curiosidad Y aprendo de ellos Soy un ser En infinita expansión Y dejo que la expansión Se manifieste en mí Libremente Sin querer controlar Absolutamente nada Todo está y se alinea Por mí más Y para mí más alto bien La separación es una ilusión Porque estoy conectado Conectada con todo Me siento sanado Me siento sanada En todos los niveles De mi ser Soy más que mi ego Supero mi ego Y opero a través Del ser Y por mi ser Y canalizando Mi yo superior Elijo vivir en el momento presente Porque el ahora Es todo lo que es Todo el poder Está en el ahora Sé que todos Tienen un nivel diferente De conciencia espiritual Y están haciendo Lo mejor que pueden Por eso suelto Libero y perdono Libero todos Mis pensamientos Y creencias limitantes Y las relaciones Que ya no me sirven La abundancia Es el resultado natural De mi gratitud De la vibración De mi gratitud De mi apreciación Por mi vida Y la prosperidad Fluye a través De mi Con facilidad Y en alineación A mi verdadero ser Yo soy uno Con el todo Soy sanado En todos los niveles De mi ser Soy sanada En todos los niveles De mi ser Soy consciente Soy consciencia amorosa Honro mi ser divino Libero apegos Me amo Amo a Dios Dios es mi fuente Mi luz Mi fortaleza Mi roca Mi sostén Dios es mi todo Dios en mí Dios y Dios somos uno Yo soy Dios Pero mi Padre Es más grande Dios actúa A través de mí Soy un canal De acción De Dios Yo soy Dios En acción Yo estoy protegido En este mundo Yo estoy Rezando En el momento presente Estoy donde debo estar Siempre estoy En el momento santo En el momento santo Con las correctas personas Tengo un espíritu Radiante Radio Seguridad Me siento seguro En este lugar Todo se es mi aguante Sintiendo mi muerte Vivo una vida feliz Tengo un cuerpo Poder Soy un ambiente Soy vibrante Soy amable Apoyado por el planeta Que me rodea A mi lugar Me siento muy bien En el lugar donde vivo Me siento muy bien En mi espacio Tengo un propio espacio Me gusta mi casa Me gusta mi lugar Tengo el lugar De mis sueños Vivo en la casa De mis sueños Mi alimentación Es balanceada Mi alimentación Es sana Tengo una dieta Balanceada Que le hace muy bien A mi cuerpo Obtengo todos los nutrientes Que necesito Como sanamente Y como balanceadamente Tengo la correcta dosis De vitaminas Y minerales Proteínas Todos los nutrientes Que en hierro Me hacen muy bien Como sanamente Mis hábitos de sueño Son buenos Son sanos Duermo las horas Que necesito Para que mi cuerpo Se regenere Mi sueño Siempre es plácido Tranquilo Pacífico Y en ocasiones Tengo sueños Reladores Y excitantes Duermo plácidamente Amo dormir Duermo muy bien Duermo muy en paz Mi cuerpo Mi cuerpo Siempre me cuida Y me cuida Y me cuida Me siento lleno De un niño Estoy abierto A las experiencias Que me trae la vida Estoy abierto A nuevas experiencias El universo Siempre me provee Me cuida Me protege Me carga Y me da Todo sale bien Todo siempre Se acomoda A mi favor Todo siempre Se aduele A mi favor Soy uno Con mi verdadero ser Estoy firmemente Enraizado Con la tierra La naturaleza Me sana Y eleva Mi vibración La paz interna Es mi estado Natural Tengo el apoyo Que necesito Para navegar La adversidad O los contrastes Me siento tranquilo Y en paz En toda situación Me siento protegido Y estoy protegido Todos los días Me levanto En moderado Todas las dos días Me levanto En moderado La energía creativa Fluye a través de mí Libremente Tengo compasión De mí Mi estado emocional Es la paz Es el bienestar Todo Responsabilidad Por mi propia felicidad Mis relaciones Mis relaciones Están basadas En respeto Y apreciación Otras Confío En los seres Que amo Y ellos Y ellos confían En mí La inspiración Siempre fluye A través De mí Y tu emoción Inspirada Entiendo Y comprendo Cuánto De tu emoción Inspirada Según me traigo Los resultados Es el bienestar Cerca de personas Puedo confiar En las personas Me siento alegre Invito la alegría A mi vida Una de las emociones Naturales En mí Es la alegría Mis padres Son maestros Espirituales Que ofrecen O ofrecieron A mi alma La oportunidad De crecer Permito A otro ser Como soy He sanado Mis viejas heridas He sanado Las heridas De mis viejas Relaciones He sanado Las heridas De relaciones Pasadas Libero El trauma Y recibo Bendiciones Cuando me levanto Me siento lleno De energía Y emocionada Emocionada Por comenzar Mi vida El cambio Es siempre Perfecto Y seguro Comparto La boca Con otros Me abrazo La intimidad Me doy permiso De liberar El trauma Atraigo Gente Que me trata Con respeto Disfruto Del placer En todas Las áreas De mi vida Tengo Una vida Sensual Plena Y sana Mis emocionados Están En perfecto Balance Soy un ser Muy creativo Estoy conectado Con Dios Es mi derecho A recibir Un placer Ojo Mi segundo Chakra El temo Es su Sacra Ojo Te recibe Una parte De mi alma Doy la bienvenida A la sensualidad Mi vida Mis sentidos Intuitivos Están Despiertos Abrazo Mi sensualidad Forma vibrante Abierta En plena Crear Arte Me alimenta El alma Y me trae Alegría Soy amable Y soy deseable Estoy seguro Y estoy segura Y me siento bien En mi cuerpo Y lo trato Con cuidado Y respeto Permito que la creatividad Fluya A través de mi Libremente Recibo placer Y abundancia Con cada respiro Que doy Dejo ir Emociones Del pasado Que ya no me sirve Me siento tranquilo Confiado Y poderoso Me siento tranquila Confiado Y poderoso Me siento listo Para enfrentar Cualquier reto Me siento motivado Para perseguir Y manifestar Mis propósitos Soy ambicioso Y capaz Soy ambicioso Y capaz Logro todo Lo que me propongo Mi voluntad Es fuerte Tengo fuerza De voluntad Tengo disciplina Soy poderoso Soy poderosa Me perdono Por errores Del pasado He aprendido De ellos Y soy el mejor Poderoso Lo único que necesito En otro lado Es como respondo Más sentaciones Creo en cambios Positivos En mi vida Me pago En mi poder Personal Soy poderoso Soy poderoso Soy fuerte Y tengo confianza En mi mismo En mi misma Estoy en alineación Con mi propósito Soy valioso Soy merecedor Soy valiosa Soy valiosa Y merecedora Así como estoy Así como soy Creo en mi mismo Confío en mi mismo Logro cualquier cosa Que me propongo Conozco mi valor No tengo miedo No tengo miedo En perseguir Los deseos De mi corazón No tengo miedo En sentir Que los merezco En sentir La capacidad De la confianza De manifestarnos Estoy seguro De mi manifestación Sé que ya es Que ya está Soy merecedor De respeto De todos los demás Soy motivada Soy motivada Me siento motivada Me siento motivada Persisto Y tengo éxito Me siento puro Me siento pura Y rara energía positiva Todo el tiempo Yo tengo la llave De mi felicidad Amo a la persona Que sue Por dentro Y por fuera Soy perfecto Soy perfecta Completo Completa Entero Entera Logro Cosas increíbles Me siento contento Con mi vida En mi corazón Y en mi mente Soy amable Con mi mismo Con mi desarrollo Soy amable Conmigo Con mi mente De corazón Te doy gracias Por mis habilidades Y cualidades Celebro El éxito Mío y de otros Apoyo a mis amigos Y seres queridos Rechazo cualquier Pensamiento Y emoción De comparación O de seres humanos Abrazo mi viaje Porque está diseñado Únicamente para mí Soy bello Soy bello Por dentro Y por fuera Soy importante Soy merecedor De amor Soy merecedor De felicidad Soy merecedor De éxito Soy merecedora De amor Soy merecedora De felicidad Soy merecedora De éxito Merezo que me paguen bien Por mi trabajo Por mi trabajo Me paga bien Por mi trabajo Amo mi trabajo Amo lo que hago Amo lo que hago Y gano mucho dinero Haciendo Sirvo a los demás Ayudo a los demás Ayudo a los demás A través de mi trabajo Estoy en un trabajo Donde siento propósito Todo en la vida Me apoya El universo Me apoya Tengo el poder De crear la vida Que quiero Amo lo que hago Soy bello Soy bella Inteligente Divertido Divertida Y lleno de vida Lleno de vida Soy muy exitoso Soy muy exitosa Las personas valoran Mi trabajo Mi tiempo Y mi amor Las personas me valoran Confío en mí mismo Soy perfecto Perfecta Así como soy Me respeto Y otros me respetan Todos me respetan Y me aprecian El amor que me doy Es reflejado En todas las áreas De mi vida Nada está fuera De mi alcance Puedo tener Todo lo que quiero En esta vida Estoy haciendo Un buen trabajo Atraigo cosas Maravillosas A mi vida Me siento Completo Y entero No tengo que hacer Nada para recibir Amor O respeto Mi cuerpo Es hermoso Así como es Todo es posible Para mí Tengo todo Lo que necesito Para tener éxito Lo que quiero También me quiere Lo que quiero Viene a mí Mis contribuciones Son valoradas Y apreciadas Me valoro Puedo superar Cualquier obstáculo Y adversidad Confío en mis agregadas Cualquier reto Lo supero con éxito Tengo todo lo que necesito Para el éxito Soy más fuerte Que mis miedos Puedo enfrentar Puedo enfrentar Cualquier reto No necesito Validaciones De otros Para saber Lo bueno que soy Lo buena que soy Me aprecio Entiendo Mi propósito Con claridad Todos los días Vivo Mi propósito Con alegría Y felicidad Soy resiliente Y puedo manejar Lo que sé Que venga Estoy enfocado Y presente Tengo todo Para crear Mis propias Oportunidades Libero Cualquier necesidad De aprobación Puedo decir Que no Cuando algo Me hace sentir Que no Sé decir Que no Libero Cualquier Supersonalidad Y compresencia Yo soy suficiente Yo soy valioso Y merecedor Yo soy valioso Y merecedora Yo soy inspiración Yo soy éxito Poder Yo soy abundancia Yo atraigo la abundancia La abundancia Llega a mí Por todos lados En oleadas Yo soy naturalmente abundante Yo soy rico Próspero Boculente Y millonario Yo soy rica Próspero Boculente Y millonario Todo el tiempo Me llega dinero Fácilmente El dinero Me busca Y me llena Porque soy un canal De abundancia Donde quiera que voy Encuentro amor Recibo amor De todo De todas partes Todos me tratan Con amor Soy un ser de amor Me amo al máximo Amo cada célula De mi cuerpo Amo cada órgano Y sistema Me amo en totalidad El amor me rodea Donde quiera que voy Estoy rodeado de amor Atraigo Atraigo un manifiesto amor En mi vida Las personas Me tratan con amor Todos me aman En mi trabajo Me aman Mis amistades Me aman Mi pareja Me ama Mi familia El poder del amor El poder del amor Reside en mi Doy la bienvenida Al amor Con brazos abiertos Me siento feliz Y agradecido Y agradecido Agradecida Por tener la vida Amorosa Que tengo Doy a mis relaciones La atención Que merecen Y recibo A cambio También eso Estoy listo Y abierto Abierta Para recibir Amor Y bendición Soy bueno Soy buena Soy bello Hermoso Soy bella Y hermosa Así como soy Mi naturaleza De amor Atrae más amor Soy un imán Del amor Estoy listo Estoy listo Para recibir amor Todas mis relaciones Son de amor Y de armonía Todas mis relaciones Son significativas De recompensa Tengo maravillosos amigos Mi pareja Es romántico Y maravilloso Conmigo Las amistades Vienen A mí Con facilidad Converso bien Con todas Las personas Me concentro En las cualidades De mis amigos De mi pareja Y de mi familia Elijo Estar involucrado Con gente Que tiene Igual corazón Igual voluntad Mis amigos Son libres De ser Como son Alrededor Mí Permito Que el amor Entre en mi vida Recibo Recibo amor Tiempo Tiempo Para Mi mejor esfuerzo Es suficiente Perdono mis errores Y perdono a los demás Perdono Libero cualquier resentimiento Lo que siento que me hayan hecho Lo perdono El respeto El respeto Soy muy feliz Soy muy feliz En mi relación De pareja Me siento Completo Completo En mi relación Contigo Contigo Siento muy satisfecho En mi relación Mi persona Específica Me ama Me lo dice Me lo demuestra Sus acciones Demuestran Me lo demuestra Me lo demuestra Me lo demuestra Me siento Me siento muy feliz Agradecido 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 Y bendecida Con la relación De todas Personas Más Siempre me comunico En términos De éxito Y prosperidad Para comunicarme Transmito Paz Y calma Tomo parte En discusiones Inteligentes Mi voz Y mi opinión Es importante Y es escuchada Y la transmito De manera Calmada Y considerada Siempre hablo Con seguridad Y confianza Soy un buen orador Me comunico Con confianza Y seguridad En el área De mi conocimiento Y mi especialidad Sé escuchar Pauso Y reflexiono Antes de Responder Respondo En vez de reaccionar Sé escuchar A las personas Soy una Comunicada Mi voz Es clara Y concisa Mi comunicación Es excelente Me doy a entender Soy paciente Y atento Al escuchar Siempre estoy presente Cuando me comunico Con otros Soy un orador Excelente Hablo mi verdad Abiertamente Y libremente Soy honesto Y la honestidad Y la honestidad Me libera Me expreso Claramente Sé decir Que no Me siento seguro Cuando me expreso Expreso mi ser Con sinceridad Y verdad Expreso mi verdad Con valor Seguridad Confianza Y libertad Y libertad Mi honestidad Atrae Lo que deseo Las personas Aman Mi honestidad Y transparencia Tengo Tengo la fortaleza De domar Mis palabras Y mi lengua Tengo un vocabulario Rico y extenso Tengo un gran acero Puedo hablar De lo que sea Con quien sea Me expreso Clara y honestamente Soy un orador Natural Soy un orador Nato Confío en mi habilidad De hablar De comunicarme De expresarme No tengo nada De que preocuparme Cuando hago No me expreso Tengo maestría En mis palabras Mis palabras Son positivas Mis palabras Siempre son positivas Y cuando no tengo Nada positivo Que decir Elijo el silencio Elijo No reaccionar Hago a las personas Reír Las personas Aman mi sentido De nuevo Fluyo con cualquier Conversación Mis conversaciones Son interesantes E inteligentes Soy amigable Una persona Por la cual Los demás Pueden expresarse Libremente En detalle Como son Me comunico De manera Segura Y clara Solo tomo parte En conversaciones Positivas Mis palabras Iluminan Mi punto de vista E iluminan A los demás Expreso palabras De sabiduría Tengo un talento Natural Para comunicarme Disfruto hablar Con los demás Hago contacto Visual Cuando hablo Puedo hacer la diferencia En la sociedad Con mis habilidades De comunicación Hablo con confianza Y paz Calma Mi habilidad De comunicarme Atrae a otros A mí Me expreso Con facilidad Mis interacciones Son buenas Mi voz Importa Mis palabras Importan Estoy orgulloso Orgullosa De mis habilidades De comunicación Aprendo nuevas Palabras Todos los días Sé Cuál es la cosa Correcta Que decir En todo momento Conforto a otros Con mis palabras Me expreso claramente Mi voz expresa Merezco expresarme Libremente Me permiten hablar Me permiten expresarme Me escuchan Estoy profundamente Enamorado De mí Y me acepto Tal como soy Es seguro Para mí Seguir Mi curiosidad En la vida Expreso Lo que siento Con seguridad Confianza Y honestidad No necesito Permiso Para ser Yo Puedo ser Quien soy En este momento Mi voz Explode Expando Mi energía Y dejo Oír Juicios Y prejuicios Mi voz Mi voz es única Y es contribucional Mi cuerpo está abierto A expresarse Y expresar mi voz Confío Confío en mi genialidad De lo que viene A través mí A través de mi expresión A través de mis palabras Sé expresar mis emociones Insanamente Doy mi opinión Sin temor Muestro al mundo Quien realmente soy Permito a otros Ser Verdaderos Y reales Conmigo Defiendo Defiendo Como soy Y lo que siento Con respeto Y armonía Y calma Defiendo En lo que creo Puedo permanecer En calma Al hablar Con otros Incluso Cuando hay Negatividad Soy intuitivo Y estoy conectado Con mi guía interna Confío En mi intuición Siempre Aprendo De mis experiencias Estoy conectado Con el ser supremo Y el poder superior Estoy conectado Con la sabiduría Del universo Toda situación Que se me ha presentado Ha sido una oportunidad De crecimiento Tengo visión Tengo mi mente Claro Tengo claridad Mental Tengo la habilidad De ver Y actuar En alineación Con el propósito Divino Me abro A la energía De la divinidad Soy un observador Presente De mi vida Sé ver La gran imagen La gran imagen Viene a mi De forma natural Expando Mi visión Mi vida Fluye Sin esfuerzo En alineación Con mi propósito Mi imaginación Es vívida Y poderosa Alimento Mi espíritu Y estoy en alineación Con mis deseos Con mis deseos Soy fuente De mi verdad Vivo en alineación Con mi yo superior Confío En mi yo superior Y confío En como se Desenvuelve Mi vida Estoy en alineación Estoy en alineación Estoy en alineación Y sincronizado Me equivoco Mi intuición Mi intuición Es clara Mi ser interior Siempre me da La respuesta Cuando estoy en duda Escucho mi intuición Confío en mi intuición Mi intuición Es clara Y precisa Todo lo que necesito Está dentro Está dentro De mi Mi intuición Me lleva A mi pasión Y propósito De vida Sé acallar Mi mente Y las respuestas Llegan a mi Mi intuición Conoce El camino Veo todo Con claridad Me abro A recibir La sabiduría Del universo Manifiesto Mi visión Manifiesto Mi imaginación Sigo mi intuición Con facilidad Estoy conectado Con Mi propósito Estoy En el camino Correcto Voy caminando De forma Clara Precisa Y correcta El universo Me va guiando Sigo Mi guía Interna Con facilidad Estoy Abierto A recibir Nuevas posibilidades En alineación Con mi espíritu Mi cuerpo Es un mensajero Poderoso Y lo escucho Con claridad Sé interpretar Las señales Que el universo Me pide Tengo una fe En quebrantar Soy expresión De la divinidad Soy un alma Hermosa En un cuerpo Humano Soy extensión Del universo Soy un ser divino Estoy conectado Con mi yo superior Doy gracias Y me siento Agradecido Por todos los éxitos En mi vida Soy luz Para muchos Soy el capitán De mi barco Estoy guiado Por mis emociones Emociones elevadas Atraigo Y manifiesto Con facilidad Como un imán Que se alimenta De emociones elevadas Libero mi pasado Dejo de tener miedo A mi futuro Y vivo el presente Mi verdadero poder Mi verdadero poder interno Está en el momento presente Y logro estar presente Con facilidad Soy unha con el universo Confío en el plan divino Para mi Estoy en alineación Con la iluminación Soy un ser iluminado Estoy dispuesto A ser guiado Por la divinidad Estoy conectado Con la sabiduría divina Mi intuición Es mi superpoder Soy un canal De inspiración Estoy en alineación Con el universo Sé retirarme Y dejar que el universo Actúe y me guíe Estoy en sintonía Con mi guía interna Sé que soy guiado Hacia mi más alto bien Elijo la luz En todas las situaciones Soy un imán De mil años Honro la divinidad Dentro de mí Estoy abierto A nuevas ideas La información viene Muy fácilmente El mundo es mi maestro Soy guiado Por el poder superior Por la sabiduría interna Soy merecedor Merecedora de amor De la energía divina Estoy abierto A dejar ir De todos mis apegos Confío plenamente En la divinidad Estoy en conexión Con Dios Dios obra en mí Estoy en conexión Con el cosmos A través de mí Dios obra Vivo el momento presente Soy una extensión De Dios Y el universo Dios Es amable Y amoroso Conmigo Estoy conectado Con la sabiduría Soy un ser espiritual Soy un ser espiritual En un cuerpo humano Para otros Mi cuerpo es mi templo Y es bello E irradia mi alma Estoy divinamente protegido Inspirado Inspirada Y guiada Por Dios Soy Profunda E incondicionalmente amado Y amada Y amada Por Dios Soy merecedor Y merecedora Del amor Incondicional Y la energía divina Estoy conectado Con una fuente infinita Y limitada De abundancia Salud Felicidad Y amor Me rindo A la voluntad De Dios Soy Mi más auténtico Y elevado ser Mi Dios Superior Guía Todas Mis acciones Y decisiones Estoy en alineación Con el propósito De mi alma Y con mi verdad Soy divinidad Expresión En el ser humano Soy divinidad Expresada En un cuerpo humano Estoy siendo Amorosamente Guiado Y guiada Conozco La paz Y la libertad Interior La paz Paz eterna Fluye A través de mi Libero Toda necesidad De controlar Mi vida Y de controlar A los demás Y me rindo El poder superior Confío En mi intuición Y escucho La sabiduría Del universo Siempre estoy Amablemente Sostenido Sostenida Por Dios Luz blanca Y pura Fluye A través de mi Y sana Todo mi cuerpo Con mi mente Mis emociones Y mi espíritu Estoy en alineación Con la frecuencia Más elevada De la luz Me siento Claro Me siento Claro Acerca de lo que quiero De lo que deseo De mi intención Y tomo La guía espiritual Estoy conectado Con la fuente De la divinidad Mi fe es inquebrantable En mi plan divino Soy energía de la fuente En un cuerpo humano Y puedo hacer Lo que sea Me rindo A mi más alto Más cada día Cada día Soy un ser divino Observo Los retos Con interés Y curiosidad Y aprendo De ellos Soy un ser En infinita Expansión Y dejo Que la expansión Se manifieste En mi Libremente Sin querer Controlar Absolutamente Nada Todo está Y se alinea Por mi más Y para mi más Alto bien La separación Es una ilusión Porque estoy conectado Conectada Con todo Me siento Sanado Me siento Sanada En todos los niveles De mi ser Soy más Que bien Supero Mi ego Y opero A través Del ser Y por mi ser Y canalizando Mi yo Superior Elijo vivir En el momento Presente Porque El ahora Es todo lo que es Todo el poder Está en el ahora Sé que todos Tienen un nivel Diferente De conciencia espiritual Y están haciendo Lo mejor que pueden Por eso Suelto Libero Y perdono Libero Todos mis pensamientos Y creencias Limitantes Y las relaciones Que ya no me sirven La abundancia Es el resultado Natural De mi Gratitud De la vibración De mi gratitud De mi apreciación Por mi vida Y la prosperidad Fluye a través De mi Con facilidad Y en alineación A mi verdadero ser Yo soy Yo soy uno Con el todo Soy sanado En todos los niveles De mi ser Soy sanado En todos los niveles De mi ser Soy consciente Soy conciencia amorosa Honro mi ser divino Libero apegos Me amo Amo a Dios Dios es mi fuente Mi luz Mi fortaleza Mi roca Mi sostén Dios es mi todo Dios en mí Dios y Dios Somos uno Yo soy Dios Pero mi Padre Es más grande Dios actúa A través de mí Soy un canal De acción De Dios Yo soy Dios Yo estoy protegido En este mundo Yo estoy enraizado En el momento presente Estoy donde debo estar Siempre estoy En el momento santo En el lugar santo Con las correctas personas Tengo un espíritu radiante Real Seguridad Me siento seguro En este cuerpo Todos los días Me levanto Sintiéndome fuerte Vivo una vida feliz Tengo un cuerpo Porque de la suerte Soy vibrante Soy amable Apoyado Poder del verde Abro mi hogar Me siento muy bien En el lugar donde te da Me siento muy bien En el espacio Tengo un cuerpo En el espacio Me gusta mi casa Me gusta mi hogar Tengo un hogar En mis sueños Vivo en la casa De mis sueños Mi alimentación Es balanceada Mi alimentación Es sana Tengo una dieta Balanceada Que le hace muy bien A mi cuerpo Obtengo todos los nutrientes Que necesito Como sanamente Como balanceo Mi mente Tengo la correcta dosis De vitaminas Y minerales Para tenerlos Todos los nutrientes Que el hielo Me hace muy bien Como sanamente Mis hábitos de sueño Son buenos Son sanos Duermo las horas Que necesito Para que mi cuerpo Se regenere Mi sueño Siempre es plácido Tranquilo Pacífico Y en ocasiones Tengo sueños Reveladores Y excitantes Duermo Plácidamente Amo dormir Duermo muy bien Duermo muy en paz Mi cuerpo Siempre me cuida Y me responde Me siento lleno De energía Estoy abierto A las experiencias Que me trae la vida Estoy abierto A nuevas experiencias El universo Siempre me provee Me cuida Me protege Me carga Y me da Todo sale bien Todo siempre Se acomoda A mi favor Todo siempre Se alinea A mi favor Soy uno Con mi verdadero ser Estoy firmemente Enraizado Con la tierra La naturaleza La naturaleza La energía creativa Fluye a través De mi libre mente Tengo compasión De mi Mi estado emocional Es la paz Es el bienestar Tengo responsabilidad Con mi propia felicidad Mis relaciones Están basadas En respeto Y apreciación Conmigo Confío Confío En los seres Que amo Y ellos Confían En mi La inspiración Siempre fluye A través De mi Y tomo acción Inspirada Entiendo Y comprendo Cuando Debo Tomar Acción Inspirada Y siempre Me traigo Los resultados Es seguro Estar cerca De personas Puedo confiar En las personas Me siento Me siento alegre Invito A la alegría De mi vida Una de las emociones Naturales En mí Es la vida Mis padres Son maestros Espirituales Que ofrecen O ofrecieron A mi alma La oportunidad De crecer Permito A otros Ser Como Sé He sanado Mis viejas Heridas He sanado Las heridas De mis viejas Relaciones He sanado Las heridas De relaciones Pasadas Libero El trauma Y recibo Bendiciones Cuando me levanto Me siento lleno De energía Y emocionado Emocionada Por comenzar Mi día El cambio Es siempre Perfecto Y seguro Comparto El amor Con otros Y abrazo La intimidad Me doy Permiso De liberar El trauma Atraigo Gente Que me trata Con respeto Disfruto Del placer En todas Las áreas De mi vida Tengo una vida Sensual Plena Y sana Mis emociones Están En perfecto Balance Soy un ser Soy un ser Creativo Estoy conectada Con Dios Es mi derecho Recibir Un placer Un placer Un placer Convierta Y plena Crear arte Te invito Te invito Algo De la vida De la vida Yo soy Amada Y soy Sino Estoy Segundo Estoy Segundo Me siento Bien En el cuerpo Tanto Con cuidado, respeto, permítanme que la creatividad se refiere a través de mí en el momento. Recibo placer de ansiedad en cada respeto que da, de huir y de emociones, del pasado que ya no me sirvo. Me siento tranquila, confiada y poderosa. Me siento listo para enfrentar cualquier reto. Me siento motivada para perseguir y manifestar mis propósitos. Soy ambicioso y capaz. Soy ambicioso y capaz. Logro todo lo que me propongo. Mi voluntad es fuerte. Tengo fuerza de voluntad. Tengo disimulina. Soy poderoso y soy poderosa. Me perdono por errores del pasado. He aprendido de ellos y soy mejor persona de ellos. Lo único que necesito de otro lado es cómo respondo a situaciones. Creo que es positivo. Soy poderoso y me pago en el poder personal. Soy poderoso y soy poderosa. Soy fuerte. Tengo confianza en mí mismo, en mí misma. Estoy en alineación con mi propósito. Soy valiosa y merecedora. Soy valiosa y merecedora. Así como estoy, así como estoy, así como soy. Creo en mí mismo. Confío en mí mismo. Logro cualquier cosa que me proponga. Conozco mi valor. No tengo miedo en perseguir los deseos de mi corazón. No tengo miedo en sentir que los merezco. En sentir la capacidad y la confianza de manifestarnos. Estoy seguro de mi manifestación. Sé que ya es, que ya está. Soy merecedor de respeto de todos los demás. Soy motivada. Soy motivada. Me siento motivada. Me siento motivada. Persisto y tengo éxito. Me siento pura. Me siento pura. Y rara energía positiva todo el tiempo. Yo tengo la llave de mi felicidad. Amo a la persona que soy por dentro y por fuera. Soy perfecta. Soy perfecta. Completa. Completa. Entero. Entero. Logro cosas increíbles. Me siento contento con mi vida, en mi corazón y en mi mente. Soy amable con mí mismo y con mi desarrollo. Soy amable conmigo, con mi mente y mi corazón. Doy gracias por mis habilidades y cualidades. Celebro el éxito mío y de otros. Apoyo a mis amigos y seres queridos. Rechazo cualquier pensamiento y emoción de comparación o de ser el suelo. Abrazo mi viaje porque está diseñado únicamente para unir. Soy bello, soy bello por dentro y por fuera. Soy importante. Soy merecedor de amor. Soy merecedor de felicidad. Soy merecedor de éxito. Soy merecedor de amor. Soy merecedor de felicidad. Soy merecedor de éxito. Merezco que me paguen bien por mi trabajo. Me pagan bien por mi trabajo. Amo mi trabajo. Amo lo que hago. Y gano mucho dinero haciéndolo. Sigo a los demás. Ayudo a los demás a través de mi trabajo. Estoy en un trabajo donde siento propósito. Todo en la vida me apoya. El universo me apoya. Tengo el poder de crear la vida que quiero y lo hago. Soy bello, soy bella, inteligente, divertido, divertida y lleno de vida, lleno de vida. Soy muy exitoso, soy muy exitoso. Las personas valoran mi trabajo, mi tiempo y mi amor. Las personas me valoran. Confío en mí mismo. Soy perfecto, perfecta, así como soy. Me respeto. Y otros me respetan. Todos me respetan y me aprecian. El amor que me doy es reflejado en todas las áreas de mi vida. Nada está fuera de mi alcance. Puedo tener todo lo que quiero en esta vida. Estoy haciendo un buen trabajo. Atraigo cosas maravillosas a mi vida. Me siento completo y entero. No tengo que hacer nada para recibir amor o respeto. Mi cuerpo es hermoso. Así como es, todo es posible para mí. Tengo todo lo que necesito para tener éxito. Lo que quiero, también me quiere. Lo que quiero viene a mí. Mis contribuciones son valoradas y apreciadas. Me valoro. Puedo superar cualquier obstáculo y adversidad. Confío en mis habilidades. Cualquier reto lo supero con éxito. Tengo todo lo que necesito para el éxito. Soy más fuerte que mis miedos. Puedo enfrentar cualquier reto. No necesito validaciones de otros para saber lo bueno que soy. Lo bueno que soy. Me aprecio. Entiendo mi propósito con claridad todos los días. Vivo mi propósito con alegría y felicidad. Soy resiliente y puedo manejar lo que sé que vengo. Estoy enfocado en presente. Tengo todo para crear mis propias oportunidades. Libero cualquier necesidad de probación. Puedo decir que no cuando algo no me hace sentir bien. Sé decir que no. Libero cualquier subpersonalidad de complacencia. Yo soy suficiente. Yo soy valioso y merecedor. Yo soy valiosa y merecedora. Yo soy inspiración. Yo soy éxito, poder. Yo soy abundancia. Yo atraigo la abundancia. La abundancia llega a mí por todos lados en oleadas. Yo soy naturalmente abundante. Yo soy rico, próspero, opulente y millonario. Yo soy rica, próspera, opulente y millonario. Todo el tiempo me llega dinero fácilmente. El dinero me busca y me llega porque soy un canal de abundancia. Donde quiera que voy encuentro amor. Recibo amor de todas partes. Todos me tratan con amor. Soy un ser de amor. Me amo al máximo. Amo cada célula de mi cuerpo. Amo cada amor de mi sistema. Me amo en totalidad. El amor me rodea donde quiera que voy. Estoy rodeado de amor. Atraigo un manifiesto amor en mi vida. Las personas me tratan con amor. Todos me aman. En mi trabajo me aman. Mis amistades me aman. Mi pareja me ama. Mi familia me ama. El poder del amor reside en mí. Doy la bienvenida al amor con brazos abiertos. Me siento feliz y agradecido, agradecida por tener la vida amorosa que tengo. Doy a mis relaciones la atención que merecen y recibo a cambio también eso. Estoy listo y abierto, abierta para recibir amor y bendición. Soy buena, soy buena, soy bello y hermoso. Soy bella y hermosa, así como soy. Mi naturaleza de amor atrae más amor. Soy un imán del amor. Estoy listo, estoy lista para recibir amor. Todas mis relaciones son de amor y de armonía. Todas mis relaciones son significativas. Me recompensan. Tengo maravillosos amigos. Mi pareja es romántico y maravilloso conmigo. Las amistades vienen a mí con facilidad. Converso bien con todas las personas. Me concentro en las cualidades de mis amigos, de mi pareja y de mi familia. Elijo estar involucrado con gente que tiene buen corazón y buena voluntad. Mis amigos son libres de ser como son alrededor mío. Permito que el amor entre en mi vida. Recibo amor en abundancia de todo aquel que conozco. De todo aquel que se cruza en mi camino. Mi corazón está abierto. Estoy agradecido, agradecida por todo el amor y afecto que recibo. El amor verdadero comienza conmigo. Soy un imán del amor verdadero. Soy un imán del amor divino. Yo soy la prioridad de mi vida. Me tomo tiempo para cuidarme, hacerme, embegacerme y sentirme bien. Me doy tiempo, doy tiempo para mí. Entre más amor doy, más amor recibo. Me amo a mí mismo y estoy abierto, abierta para recibir amor. Me dijo vivir en el momento presente y tomo las cosas una a la vez. Hago lo mejor que puedo. Mi mejor esfuerzo es suficiente. Perdono mis errores y perdono a los demás. Perdono. Libero cualquier resentimiento o recor. Perdono, suelto y libero. El perdón me llena. Perdono absolutamente todo lo que siento que tenga que perdonar. Perdono, suelto y libero. Perdono, enojo. Libero el enojo, libero el rancón. Perdono cualquier cosa que me hayan hecho. La perdono. El respeto comienza conmigo. Perdotando mi alma en mí mismo. Soy merecedor de infinita compasión. La compasión es infinita y me rodea. Todas mis decisiones son inspiradas por la sabiduría interna y la compasión. Tengo una relación amorosa con mi pareja. Mi pareja es amorosa. Mi pareja es amorosa. Soy muy feliz en mi relación de pareja. Me siento completo y completa con la relación que tengo. Me siento muy satisfecha y muy satisfecha en mi relación de pareja. Mi persona específica me ama. Me lo dice. Me lo demuestra. Sus ansiedades demuestran un profundo amor y enamoramiento que siento por mí. Me siento muy feliz, agradecido, agradecida, bendecido y bendecida con la relación que tengo con mi persona específica. Siempre me comunico en términos de éxito y prosperidad. Al comunicarme transmito paz y calma. Tomo parte en discusiones inteligentes. Mi voz y mi opinión es importante y es escuchar y la transmito de manera calmada y considerada. Siempre hablo con seguridad y confianza. Soy un buen orador. Me comunico con confianza y seguridad en el área de mi conocimiento y en mi especialidad. Sé escuchar. Pauso mi reflexión antes de responder. Respondo en vez de reaccionar. Sé escuchar a las personas. Soy un gran comunicador. Mi voz es clara y concisa. Mi comunicación es excelente. Me doy a entender. Soy paciente y atento al escuchar. Siempre estoy presente cuando me comunico con otros. Soy un orador excelente. Hablo mi verdad abiertamente y libremente. Soy honesto y la honestidad me libera. Me expreso claramente. Sé decir que no. Me siento seguro cuando me expreso. Expreso mi ser con sinceridad y verdad. Expreso mi verdad con valor, seguridad, confianza y libertad. Mi honestidad atrae lo que deseo. Las personas aman. Las personas aman mi honestidad y transparencia. Tengo la fortaleza. Tengo la fortaleza de domar mis palabras y mi lengua. Tengo un vocabulario. Tengo un vocabulario rico y extenso. Tengo un gran acervo. Puedo hablar de lo que sea, con quien sea. Me expreso clara y honestamente. Soy un orador natural. Soy un orador nato. Confío en mi habilidad de hablar, de comunicarme, de expresarme. No tengo nada de qué preocuparme cuando amo o me expreso. Tengo maestría en mis palabras. Mis palabras son positivas. Mis palabras siempre son positivas. Y cuando no tengo nada positivo que decir, elijo el silencio. Elijo mi reacción. Hago a las personas reír. Las personas aman mi sentido del mundo. Fluyo con cualquier conversación. Mis conversaciones son interesantes e inteligentes. Soy amigable. La persona con la cual los demás pueden expresarse libremente, tal y como son. Me comunico de manera segura y clara. Solo tomo parte en conversaciones positivas. Mis palabras iluminan mi punto de vista e iluminan a los demás. Expreso palabras de sabiduría. Tengo un talento natural para comunicarme. Disfruto hablar con los demás. Hago contacto visual cuando hablo. Puedo hacer la diferencia en la sociedad con mis habilidades de comunicación. Hablo con confianza y paz. Calma. Mi habilidad de comunicarme atrae a otros a mí. Me expreso con facilidad. Mis interacciones son buenas. Mi voz importa. Mis palabras importan. Estoy orgulloso y orgullosa de mis habilidades de comunicación. Aprendo nuevas palabras todos los días. Sé cuál es la cosa correcta que decir en todo momento. Conforto a otros con mis palabras. Me expreso claramente. Mi voz expresa. Merezco expresarme libremente. Me permiten amar. Me permiten expresarme. Me escucha. Estoy profundamente enamorado de mí. Y me acepto tal cosa. Es seguro para mí seguir mi curiosidad en la vida. Expreso lo que siento con seguridad, confianza y honestidad. No necesito permiso para ser yo. Puedo ser quien soy en este momento. Mi voz es poder. Expando mi energía y dejo ir juicios y prejuicios. Mi voz es única y es contribucional. Mi cuerpo está abierto a expresarse y expresarnos. Confío en mi genialidad de lo que viene a través mío. A través de mi expresión. A través de mis palabras. Sé expresar mis emociones sanamente. Doy mi opinión sin temor. Muestro al mundo quien realmente soy. Permito a otros ser verdaderos y reales conmigo. Defiendo cómo soy y lo que siento con respeto y armonía y calma. Defiendo a lo que creo. Puedo permanecer en calma al hablar con otros, incluso cuando hay negatividad. Soy intuitivo y estoy conectado con mi guía interna. Confío en mi intuición siempre. Aprendo de mis experiencias. Estoy conectado con el ser supremo y el poder superior. Estoy conectado con la sabiduría del universo. Toda situación que se me ha presentado ha sido una oportunidad de crecimiento. Tengo visión. Tengo visión. Tengo mi mente clara. Tengo claridad mental. Tengo la habilidad de ver y actuar en alineación con el propósito divino. Me abro a la energía de la divinidad. Soy un observador presente de mi vida. Sé ver la gran imagen. La gran imagen viene a mí de forma natural. Expando mi visión. Mi vida fluye sin esfuerzo. En alineación con mi propósito. Mi imaginación es vívida y poderosa. Alimento mi espíritu. Y estoy en alineación con mis deseos. Soy fuente de mi verdad. Vivo en alineación con mi yo superior. Confío en mi yo superior. Y confío en cómo se desenvuelve mi vida. Estoy en sintonía y sincronizado, sincronizada con la sabiduría divina. La sabiduría interna me guía. La sabiduría divina me guía para mi más alto bien. Mi tercer ojo ve todo. Mi tercer ojo está abierto. Irradio azul íntimo. Desde mi tercer ojo honro mi intuición. Y me sirve de guía. Y nunca me equivoco. Mi intuición es clara. Mi ser interior siempre me da la respuesta. Cuando estoy en duda, escucho mi intuición. Confío en mi intuición. Mi intuición es clara y precisa. Todo lo que necesito está dentro de mí. Mi intuición me lleva a mi pasión y propósito de vida. Sé acallar mi mente y las respuestas llevan a mí. Mi intuición conoce el camino. Veo todo con claridad. Me abro a recibir la sabiduría del universo. Estoy conectado con mi propósito. Estoy en el camino correcto. Voy caminando de forma clara, precisa y correcta. El universo me va guiando. Sigo mi guía interna con facilidad. Estoy abierto a recibir nuevas posibilidades en alineación con mi espíritu. Mi cuerpo es un mensajero poderoso y lo escucho con claridad. Sé interpretar las señales que el universo me envía. Tengo una fe inquebrantable. Soy expresión de la divinidad. Soy un alma hermosa en un cuerpo humano. Soy extensión del universo. Soy un ser divino. Estoy conectado con mi yo superior. Doy gracias y me siento agradecido por todos los éxitos en mi vida. Soy luz para muchos. Soy el capitán de mi barco. Estoy guiado por mis emociones elevadas. Atraigo y manifiesto con facilidad como un imán que se alimenta de emociones elevadas. Libero mi pasado. Dejo de tener miedo a mi futuro y vivo el presente. Mi verdadero poder interno está en el momento presente. Y luego me está presente con facilidad. Soy una con el universo. Confío en el plan divino para mí. Estoy en alineación con la iluminación. Soy un ser iluminado. Estoy dispuesto a ser guiado por la divinidad. Estoy conectado con la sabiduría divina. Mi intuición es mi superpoder. Soy un canal de inspiración. Estoy en alineación con el universo. Sé retirarme y dejar que el universo actúe y me guíe. Estoy en sintonía con mi guía interna. Sé que soy guiado hacia mi más alto bien. Elijo la luz en todas las situaciones. Soy un imán de milagros. Honro la divinidad dentro de mí. Estoy abierto a nuevas ideas. La información viene a mí fácilmente. El mundo es mi maestro. Soy guiado por el poder superior. Por la sabiduría interna. Soy merecedor, merecedora de amor. De la energía divina. Estoy abierto a dejar ir de todos mis apegos. Confío plenamente en la divinidad. Estoy en conexión con Dios. Dios obra en mí. Estoy en conexión con el cosmos. A través de mí Dios obra. Vivo el momento presente. Soy una extensión de Dios. Y el universo Dios es amable y amoroso conmigo. Estoy conectado con la sabiduría de Dios. Soy un ser espiritual en un cuerpo humano. Honro mi sagrada divinidad. La que existe a través de mí. Soy puro. Soy pura. Soy hermosa. Soy hermosa. Irradio luz. Soy un ser de luz. Irradio luz a todo ser humano en este mundo. Soy luz en el mundo. Soy luz en tiempos de oscuridad. Soy luz para otros. Dios, mi cuerpo es mi templo y es velo y radia mi alma. Estoy divinamente protegido, inspirado, inspirada y guiado por Dios. Soy profunda e incondicionalmente amada y amada por Dios. Soy merecedora y merecedora del amor incondicional en la iglesia divina. Estoy conectado con una fuente infinita e ilimitada de abundancia, salud, felicidad y amor. Me rindo a la voluntad de Dios. Soy mi más auténtico y elevado ser. Vivo superior y a todas mis acciones y decisiones. Estoy en alineación con el propósito de mi alma y con mi verdad. Soy divinidad expresiva en el ser humano. Soy divinidad expresada en un cuerpo humano. Estoy siendo amorosamente guiado y guiado. Conozco la paz y la libertad interior. La paz eterna fluye a través de mí. Libero toda necesidad de controlar mi vida y de controlar a los demás. Y me rindo al poder superior. Confío en mi intuición y escucho la sabiduría del universo. Siempre estoy amablemente sostenido, sostenida por Dios. Mi luz blanca y pura fluye a través de mí y sana todo mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi espíritu. Estoy en alineación con la frecuencia más elevada del amor. Me siento claro, me siento claro acerca de lo que quiero, de lo que deseo, de mi intención. Y tomo acción inspirada para lograr mis sueños. Libero toda duda y doy la bienvenida a la fe. Mi fe es inquebrantable. Mueve montañas y me da milagros. Manifiesto milagros todos los días. Los milagros vienen a mí. Soy un imán de milagros. Soy un manifestador de milagros. Todos los días me siento conectado con el espíritu. Abierta y confiadamente acepto la guía espiritual de mi ser superior. Valientemente dejo ir y confío en el universo que se revele a mí de la manera más hermosa, en el plan más perfecto, por mí y para mí y mi más alto bien. Confío en que el universo me da exactamente lo que necesito en el momento indicado. Confío en que el universo jamás me deja ni abandona. Siempre me carga, me cuida y me da. Estoy eternamente conectado con la fuente de la divinidad. Mi fe es inquebrantable en mi plan divino. Soy energía de la fuente en un cuerpo humano y puedo hacerlo. Lo que sé, me rindo a mi más alto bien. Me rindo a la voluntad de Dios. Rindo todas mis expectativas y suelto todos mis miedos y mis apegos. Mi vida es hermosa y sagrada. Todo está conectado. Todo es uno y yo soy parte del todo. Estoy en armonía con los animales y con la naturaleza. Estoy en el plan perfecto de mi vida. Estoy en el propósito de mi vida. Y me ilumino más y más cada día. Soy un ser divino. Observo los retos con interés y curiosidad. Y aprendo de ellos. Soy un ser de infinita expansión. Y dejo que la expansión se manifieste en mí libremente, sin querer controlar absolutamente nada. Todo está y se alinea por mi más y para mi más alto bien. La separación es una ilusión porque estoy conectado, conectada con todo. Me siento sanado, me siento sanada en todos los niveles de mi ser. Soy más que mi ego. Supero mi ego. Y opero a través del ser y por mi ser y canalizando mi yo superior. Elijo vivir en el momento presente porque el ahora es todo lo que es. Todo el poder está en el ahora. Sé que todos tienen un nivel diferente de conciencia espiritual. Y están haciendo lo mejor que pueden. Por eso suelto libero y perdono. Libero todos mis pensamientos y creencias limitantes. Y las relaciones que ya no me sirven. La abundancia es el resultado natural de mi gratitud. De la vibración de mi gratitud. De mi apreciación por mi vida. Y la prosperidad fluye a través de mí con facilidad y en alineación a mi verdadero ser. Yo soy uno con el todo. Soy sanado en todos los niveles de mi ser. Soy sanado en todos los niveles de mi ser. Soy consciente. Soy conciencia enamorosa. Honro mi ser divino. Libero apegos. Dios me ama. Amo a Dios. Dios es mi fuente, mi luz, mi fortaleza, mi roca, mi sostén. Dios es mi todo. Dios en mí. Dios y Dios somos uno. Yo soy Dios, pero mi Padre es más grande. Dios actúa. A través de mí, soy un canal de acción de Dios. Yo soy Dios en acción. Yo estoy protegido en este mundo. Yo estoy en el momento presente. Estoy donde debo estar. Sí, estoy en el momento exacto. En el lugar exacto. Con las corrientes personas. Dejame un espíritu en el frente de la vida. Soy un espíritu en el frente de la vida. Soy un espíritu en el frente de la vida. Me siento en el frente de la vida. Me siento en el frente de la vida. En el lugar exacto. Me levanto. Sentí mi muerte. Vivo una vida feliz. Dejame un cuerpo en el poder. Soy fuerte. Soy muy vibrante. Soy amable. Soy amable. A la mente. A mi hogar. Me siento muy bien en el lugar donde vivo. Me siento muy bien en mi espacio. Tengo mi propio espacio. Me gusta mi casa. Me gusta mi hogar. Tengo el hogar de mis sueños. Vivo en la casa de mis sueños. Mi alimentación es balanceada. Mi alimentación es sana. Tengo una dieta balanceada. Que le hace muy bien a mi cuerpo. Obtengo todos los nutrientes que necesito. Como sanamente. Como balanceadamente. Tengo la correcta dosis de vitaminas y minerales. Proteínas. Todos los nutrientes. Que en hielo me hacen muy bien. Como sanamente. Mis hábitos de sueño son buenos. Son sanos. Duermo las horas que necesito para que mi cuerpo se regenere. Mis sueños siempre es pláceo. Tranquilo. Pacífico. Y en ocasiones tengo sueños reveladores y excitantes. Duermo pláceamente. Amo dormir. Duermo muy bien. Duermo muy en paz. Mi cuerpo siempre me cuida y me resuelvo. Me siento lleno de mí. Estoy abierto a las experiencias que me trae la vida. Estoy abierto a nuevas experiencias. El universo siempre me provee, me cuida, me protege, me carga y me da. Todo sale bien. Todo sale bien. Todo siempre se acomoda a mi favor. Todo siempre se aline a mi favor. Soy amor con mi verdadero ser. Estoy firmemente enraizado como la tierra. La naturaleza me sana y eleva mi vibración. La paz interna es mi estado natural. Tengo el apoyo que necesito para navegar la adversidad, los contrastes. Me siento tranquilo y en paz en toda situación. Me siento protegido y estoy protegido. Todos los días me levanto empoderado. Todos los días me levanto empoderado. La energía creativa fluye a través de mí libremente. Tengo compasión de mí. Mi estado emocional es la paz. Es el bienestar. Tomo mi responsabilidad de mi propia felicidad. Mis relaciones están basadas en respeto y apreciación de ustedes. Confío en los seres que amo y ellos confíen en mí. La inspiración siempre fluye a través de mí y tomo acción inspirada. Entiendo y comprendo cuándo debo tomar acción inspirada y siempre me traigo los resultados. Es seguro estar cerca de personas. Puedo confiar en las personas. Me siento alegre y invito la alegría a mi vida. Una de las emociones naturales en mí es la alegría. Mis padres son maestros espirituales que ofrecen, ofreciendo el alma, la oportunidad de crecer. Permito a otros ser conocido. He sanado mis viejas heridas. He sanado las heridas de mis viejas relaciones. He sanado las heridas de relaciones pasadas. Libero el trauma y recibo bendiciones. Cuando me levanto me siento lleno de energía y emocionado por comenzar mi día. El cambio es siempre perfecto y seguro. Comparto el amor con otros y abrazo. La intimidad. Me doy permiso de liberar el trauma. Atraigo a gente que me trata con respeto. Disfruto del placer en todas las áreas de mi vida. Tengo una vida sexual plena y sana. Mis emociones están en un perfecto balance. Soy un ser concreto. Estoy conectado contigo. Es mi derecho recibir placer. Lo de mi segundo chakra. El devuoso chakra. Te recibe una parte de mi alma. Doy la bienvenida a la sensualidad de mi vida. Mis sentidos intuitivos están despiertos. Abrazo mi sensualidad de forma vibrante. Abierta y plena. Crear arte. Me alimenta el alma y me trae alegría. Soy amable y soy deseable. Estoy seguro. Estoy seguro y me siento bien. En mi cuerpo me trato con cuidado y respeto. Permito que la creatividad funge a través de mi mente. Recibo placer y abundancia con cada respiro que doy. Dejo ir emociones del pasado que ya no me sigo. Me siento tranquilo, confiado y poderoso. Me siento tranquila, confiado y poderoso. Me siento listo para enfrentar cualquier reto. Me siento motivado para perseguir y manifestar mis propósitos. Soy ambicioso y capaz. Soy ambiciosa y capaz. Logro todo lo que me propongo. Mi voluntad es fuerte. Tengo fuerza de voluntad. Tengo disciplina. Soy poderoso. Soy poderoso. Me perdono por los errores del pasado. He aprendido con ellos. Y soy la mejor persona que podemos. Lo único que necesito controlar es cómo respondo a situaciones. Creo cambios positivos en mi vida. Me paro en mi poder personal. Soy poderoso. Soy poderoso. Soy fuerte. Y tengo confianza en mi mismo. En mi mismo. Estoy en la dirección de mi propósito. Soy valioso. Soy merecedor. Soy valiosa y merecedora. Así como estoy. Así como estoy. Creo en mi mismo. Confío en mi mismo. Logro cualquier cosa que me broma. Conozco mi dolor. No tengo miedo. En percibir los deseos de mi corazón. No tengo miedo. En sentir que los merezco. En sentir la capacidad y la confianza de manifestarlos. Estoy seguro de mi manifestación. Sé que ya es. Que ya está. Soy merecedor de respeto de todos los demás. Soy motivada. Soy motivada. Me siento motivado. Me siento motivada. Persisto y tengo éxito. Me siento puro. Me siento pura. Y rara energía positiva todo el tiempo. Yo tengo la llave de mi felicidad. Amo a la persona que soy. Por dentro y por fuera. Soy perfecto. Soy perfecta. Completo. Completo. Completa. Entero. Entero. Logro cosas increíbles. Me siento contento con mi vida. En mi corazón y en mi mente. Soy amable con mi mismo y con mi desarrollo. Soy amable conmigo y con mi mente y mi corazón. Doy gracias por mis habilidades y cualidades. Cerebro el éxito mío y de otros. Apoyo a mis amigos y seres queridos. Rechazo cualquier pensamiento y emoción de comparación de seres humanos. Abrazo mi viaje porque está diseñado únicamente para mí. Soy bello. Soy bello. Soy bello por dentro y por fuera. Soy importante. Soy merecedor de amor. Soy merecedor de felicidad. Soy merecedor de éxito. Soy merecedora de amor. Soy merecedora de felicidad. Soy merecedora de éxito. Merezco que me paguen bien por mi trabajo. Me pagan bien por mi trabajo. Amo mi trabajo. Amo lo que hago y gano mucho dinero haciéndolo. Sirvo a los demás. Ayudo a los demás a través de mi trabajo. Estoy en un trabajo donde siento un propósito. Todo en la vida me apoya. El universo me apoya. Tengo el poder de crear la vida que quiero igual. Soy bello. Soy bella. Inteligente. Divertido. Divertida y lleno de vida. Lleno de vida. Soy muy exitoso. Soy muy exitosa. Las personas valoran mi trabajo, mi tiempo y mi amor. Las personas me valoran. Confío en mí mismo. Soy perfecto, perfecta, así como soy. Me respeto y otros me respetan. Todos me respetan y me emprecian. El amor que me doy es reflejado en todas las áreas de mi vida. Nada está fuera de mi alcance. Puedo tener todo lo que quiero en esta vida. Estoy haciendo un buen trabajo. Atraigo cosas maravillosas a mi vida. Me siento completo y eterno. No tengo que hacer nada para recibir amor o respeto. Mi cuerpo es hermoso, así como es. Todo es posible para mí. Tengo todo lo que necesito para tener éxito. Lo que quiero también me quiere. Lo que quiero viene a mí. Mis contribuciones son valoradas y apreciadas. Me valen. Me valen. Puedo superar cualquier obstáculo y adversidad. Confío en mis habilidades. Cualquier reto. Lo supero con éxito. Tengo todo lo que necesito para el éxito. Soy más fuerte que mis miedos. Puedo enfrentar cualquier reto. No necesito validaciones de otros para saber lo bueno que soy. Lo buena que soy. Me aprecio. Entiendo mi propósito con claridad todos los días. Vivo mi propósito con alegría y felicidad. Soy resiliente. Y puedo manejar lo que sé que haga. Estoy enfocado y presente. Tengo todo para crear mis propias oportunidades. Libero cualquier necesidad de aprobación. Puedo decir que no cuando algo no me hace sentir bien. Sé decir que no. Libero cualquier subpersonalidad de complacencia. Yo soy suficiente. Yo soy valioso y merecedor. Yo soy valiosa y merecedora. Yo soy inspiración. Yo soy éxito, poder. Yo soy abundancia. Yo atraigo la abundancia. La abundancia llega a mí por todos lados en los lados. Yo soy naturalmente abundante. Yo soy rico, próspero, opulente y milionario. Yo soy rico, próspero, opulente y milionario. Todo el tiempo me llega a dinero fácilmente. El dinero me busca y me llega porque soy un canal de abundancia. Donde quiera que voy encuentro amor. Recibo amor de todo, de todas partes. Todos me tratan con amor. Soy un ser de amor. Me amo al máximo. Amo cada célula de mi cuerpo. Amo cada orden y sistema. Me amo en totalidad. El amor me rodea a donde quiera que voy. Estoy rodeado de amor. Atraigo un manifiesto amor en mi vida. Las personas me tratan con amor. Todos me aman. En mi trabajo me aman. Mis amistades me aman. Mi pareja me ama. Mi familia me ama. El poder del amor reside en mí. Doy la bienvenida al amor con brazos abiertos. Me siento feliz y agradecido, agradecida por tener la vida amorosa que tengo. Doy a mis relaciones la atención que merecen y recibo cambio también eso. Estoy listo y abierto, abierta para recibir amor y bendición. Soy bueno, soy buena. Soy bello y hermoso. Soy bella y hermosa. Así como soy. Mi naturaleza de amor atrae más amor. Soy un imán del amor. Estoy listo, estoy listo para recibir amor. Todas mis relaciones son de amor y de armonía. Todas mis relaciones son significativas. Me recompensan. Tengo maravillosos amigos. Mi pareja es romántico y maravilloso conmigo. Las amistades vienen a mí con facilidad. Converso bien con todas las personas. Me concentro en las cualidades de mis amigos, de mi pareja y de mi familia. Elijo estar involucrado con gente que tiene buen corazón y buena voluntad. Mis amigos son libres de ser como son alrededor mío. Permito que el amor entre en mi vida. Recibo amor en abundancia de todo aquel que conoce. De todo aquel que se cruza en mi camino. Mi corazón está abierto. Estoy agradecido, agradecida por todo el amor y afecto que recibo. El amor verdadero comienza conmigo. Soy un imán del amor verdadero. Soy un imán del amor divino. Yo soy la prioridad de mi vida. Me tomo tiempo para cuidarme, asearme, envellecerme y sentirme bien. Me doy tiempo, doy tiempo para mí. Entre más amor doy, más amor recibo. Me amo a mí mismo y estoy abierto, abierta para recibir amor. Elijo vivir en el momento presente. Y tomo las cosas una a la vez. Hago lo mejor que puedo. Mi mejor esfuerzo es suficiente. Perdono mis errores y perdono a los demás. Perdono, libero cualquier resentimiento o rincón. Perdono, suelto y libero. El perdón me llena. Perdono absolutamente todo lo que sienta que tenga que perdonar. Perdono, suelto y libero. Perdono, libero, 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 tranquilo. Perdono, perdono cualquier cosa que me hayan hecho, la perdono. El respeto comenzará. Por lo tanto, mi amor es mi amor. Soy merecedor de infinita compasión. La compasión es infinita y me rodea. Todas mis decisiones son inspiradas por la sabiduría interna y la compasión. Tengo una relación amorosa con mi pareja. Mi pareja es amorosa. Mi pareja es amorosa. Soy muy feliz en mi relación de pareja. Me siento completo y completa con la relación que tengo. Me siento muy satisfecho, muy satisfecha en mi relación de pareja. Mi persona específica me ama. Me lo dice, me lo demuestra. Sus acciones demuestran el profundo amor y enamoramiento que siento por mí. Me siento muy feliz, agradecido, agradecido, agradecido y agradecido con la relación que tengo con mi persona específica. Siempre me comunico en términos de éxito y prosperidad. Al comunicarme, transmito paz y calma. Tomo parte en discusiones inteligentes. Mi voz y mi opinión es importante y es escuchada. Y la transmito de manera calmada y considerada. Siempre hablo con seguridad y confianza. Soy un buen orador. Me comunico con confianza y seguridad en el área de mi conocimiento y mi especialidad. Sé escuchar. Pauso y reflexiono antes de responder. Respondo en vez de reaccionar. Sé escuchar a las personas. Soy un gran comunicador. Mi voz es clara y concisa. Mi comunicación es excelente. Me doy a entender. Soy paciente y atento al escuchar. Siempre estoy presente cuando me comunico con otros. Soy un orador excelente. Hablo mi verdad abiertamente y libremente. Soy honesto y la honestidad me libera. Me expreso claramente. Sé decir que no. Me siento seguro cuando me expreso. Expreso mi ser con sinceridad y verdad. Expreso mi verdad con padrón, seguridad, confianza y libertad. Mi honestidad atrae lo que deseo. Las personas aman mi honestidad y transparencia. Tengo la fortaleza de domar mis palabras y mi lengua. Tengo un vocabulario rico y extenso. Tengo un gran macer. Puedo hablar de lo que sea, con quien sea. Me expreso clara y honestamente. Soy un orador natural. Soy un orador nato. Confío en mi habilidad de hablar, de comunicarme, de expresarme. No tengo nada de que preocuparme cuando hablo o me expreso. Tengo maestría en mis palabras. Mis palabras son positivas. Mis palabras siempre son positivas. Y cuando no tengo nada positivo que decir, elijo el silencio. Elijo el silencio. Hago a las personas reír. Las personas aman mi sentido de mí. Fluido en cualquier conversación. Mis conversaciones son interesantes e inteligentes. Soy amigable. Una persona con la cual los demás pueden expresarse libremente tal y como son. Me comunico de manera segura y clara. Solo tomo parte en conversaciones positivas. Mis palabras iluminan mi punto de vista e iluminan a los demás. Expreso palabras de sabiduría. Tengo un talento natural para comunicarme. Disfruto hablar con los demás. Hago contacto visual cuando hablo. Puedo hacer la diferencia en la sociedad con mis habilidades de comunicación. Hablo con confianza y paz calma. Mi habilidad de comunicarme atrae a otros a mí. Me expreso con facilidad. Mis interacciones son buenas. Mi voz importa. Mis palabras importan. Estoy orgulloso, orgullosa de mis habilidades de comunicación. Aprendo nuevas palabras todos los días. Sé cuál es la cosa correcta que decir en todo momento. Conforto a otros con mis palabras. Me expreso claramente. Mi voz expresa. Merezco expresarme libremente. Me permiten hablar. Me permiten expresarme. Me escuchan. Estoy profundamente enamorado de mí. Y me acepto tal como soy. Es seguro para mí seguir mi curiosidad en la vida. Expreso lo que siento con seguridad, confianza y honestidad. No necesito permiso para ser yo. No puedo ser quien soy en este momento. Mi voz es poder. Expando mi energía y dejo ver los juicios de prejuicios. Mi voz es única y es contribucional. Mi cuerpo está abierto a expresarse y expresar mi voz. Confío en mi genialidad de lo que viene a través mío, a través de mi expresión, a través de mis palabras. Sé expresar mis emociones sanamente. Doy mi opinión sin temor. Muestro al mundo quien realmente soy. Permito a otros ser verdaderos y reales conmigo. Defiendo como soy y lo que siento con respeto y armonía y calma. Defiendo lo que creo. Puedo permanecer en calma al hablar con otros, incluso cuando hay negatividad. Soy intuitivo y estoy conectado con mi guía interna. Confío en mi intuición siempre. Aprendo de mis experiencias. Estoy conectado con el Ser Supremo y el Poder Superior. Estoy conectado con la sabiduría del universo. Toda situación que se me ha presentado ha sido una oportunidad de crecimiento. Tengo visión. Tengo mi mente clara. Tengo claridad mental. Tengo la habilidad de ver y actuar en alineación con el propósito divino. Me abro a la energía de la divinidad. Soy un observador presente de mi vida. Sé ver la gran imagen. La gran imagen viene a mí de forma natural. Expando mi visión. Mi vida fluye sin esfuerzo. En alineación con mi propósito. Mi imaginación es vívida y poderosa. Alimento mi espíritu. Y estoy en alineación con mis deseos. Soy fuente de mi verdad. Vivo en alineación con mi yo superior. Confío en mi yo superior. Y confío en cómo se desenvuelve mi vida. Estoy en sintonía y sincronizado, sincronizado con la sabiduría divina. La sabiduría interna me guía. La sabiduría divina me guía para mi más alto bien. Mi tercer ojo ve todo. Mi tercer ojo está abierto. Irradio azul índigo desde mi tercer ojo. Honro mi intuición y me sirve de guía. Y nunca me equivoco. Mi intuición es clara. Mi ser interior siempre me da la respuesta. Cuando estoy en duda, escucho mi intuición. Confío en mi intuición. Mi intuición es clara y precisa. Todo lo que necesito está dentro de mí. Mi intuición me lleva a mi pasión y propósito de vida. Sé acallar mi mente y las respuestas llegan a mí. Mi intuición conoce el camino. Veo todo con claridad. Me abro a recibir la sabiduría del universo. Manifiesto mi visión. Manifiesto mi imaginación. Sigo mi intuición con facilidad. Estoy conectado con mi propósito. Estoy en el camino correcto. Voy caminando de forma clara, precisa y correcta. El universo me va guiando. Sigo mi guía interna con facilidad. Estoy abierto a recibir nuevas posibilidades en alineación con mi espíritu. Mi cuerpo es un mensajero poderoso y lo escucho con claridad. Sé interpretar las señales que el universo me pilla. Tengo una fe en quebrantar. Soy expresión de la divinidad. Soy un alma hermosa en mi cuerpo humano. Soy extensión del universo. Soy un ser divino. Estoy conectado con mi yo superior. Doy gracias. Me siento agradecido por todos los éxitos en mi vida. Soy luz para muchos. Soy el capitán de mi barco. Estoy guiado por mis emociones elevadas. Atraigo y manifiesto con facilidad como un imán que se alimenta de emociones elevadas. Libero mi pasado. Dejo de tener miedo a mi futuro y vivo el presente. Mi verdadero poder interno está en el momento presente y logro estar presente con facilidad. Soy uno con el universo. Confío en el plan divino para mi. Estoy en alineación con la iluminación. Soy un ser iluminado. Estoy dispuesto a ser guiado por la divinidad. Estoy conectado con la sabiduría divina. Mi intuición es mi super poder. Soy un canal de inspiración. Estoy en alineación con el universo. Sé retirarme y dejar que el universo actúe y me guíe. Estoy en sintonía con mi guía interna. Sé que soy guiado hacia mi más alto bien. Elijo la luz en todas las situaciones. Soy un imán de mil años. Honro la divinidad dentro de mí. Estoy abierto a nuevas ideas. La información viene a mí fácilmente. El mundo es mi maestro. Soy guiado por el poder superior. Por la sabiduría interna. Soy merecedor, merecedora de amor. De la energía divina. Estoy abierto a dejar irme a todos mis amigos. Confío plenamente en la divinidad. Estoy en conexión con Dios. Dios obra en mí. Estoy en conexión con el cosmos. A través de mí Dios obra. Vivo el momento presente. Soy una extensión de Dios. Y el universo Dios es amable y amoroso conmigo. Estoy conectado con la sabiduría de Dios. Soy un ser espiritual en un cuerpo humano. Honro mi sagrada divinidad. La que existe a través de mí. Soy puro. Soy pura. Soy hermoso. Soy hermosa. Irradio luz. Soy un ser de luz. Irradio luz a todo ser humano en este mundo. Soy luz en el mundo. Soy luz en tiempos de oscuridad. Soy luz para otros. Mi cuerpo es mi templo. Y es vejo. Y es vejo. Irradio mi alma. Estoy divinamente protegido. Inspirado. Inspirada. Y guiado por Dios. Soy profunda e incondicionalmente amada. Y amada por Dios. Soy merecedor y merecedora del amor incondicional en la energía divina. Estoy conectado con una fuente infinita e ilimitada de abundancia, salud, felicidad y amor. Me rindo a la voluntad de Dios. Soy mi más auténtico y elevado ser. Mío superior. Mío en todas mis acciones y decisiones. Estoy en alineación con el propósito de mi alma y con mi verdad. Soy divinidad expresión en el ser humano. Soy divinidad expresada en un cuerpo humano. Estoy siendo amorosamente guiado y guiada. Conozco la paz y la libertad interior. La paz eterna fluye a través de mí. Libero toda necesidad de controlar mi vida y de controlar a los demás. Y me rindo al poder superior. Confío en mi intuición. Y escucho la sabiduría del universo. Siempre estoy amablemente sostenido. Sostenida por Dios. La luz blanca y pura fluye a través de mí y sana todo mi cuerpo y mi mente, mis emociones y mi espíritu. Estoy en alineación con la frecuencia más elevada del amor. Me siento claro, me siento claro. Acerca de lo que quiero, de lo que deseo, de mi intención. Y tomo acción inspirada para lograr mis sueños. Libero toda duda y doy la bienvenida a la fe. Mi fe es inquebrantable. Mueve montañas y me da milagros. Manifiesto milagros todos los días. Los milagros vienen a mí. Soy un imán de milagros. Soy un manifestador de milagros. Todos los días me siento conectado con el Espíritu. Abierta y confiadamente acepto la guía espiritual de mi ser superior. Valientemente dejo ir. Y confío en el universo que se revele a mí de la manera más hermosa, en el plan más perfecto, por mí y para mí y mi más alto bien. Confío en que el universo me da exactamente lo que necesito en el momento indicado. Confío en que el universo jamás me deja ni abandona. Siempre me carga, me cuida y me da. Estoy eternamente conectado con la fuente de la divinidad. Mi fe es inquebrantable en mi plan divino. Soy energía de la fuente en un cuerpo humano y puedo hacer lo que sea. Me rindo a mi más alto bien. Me rindo a la voluntad de Dios. Rindo todas mis expectativas y suelto todos mis miedos y mis apegos. Mi vida es hermosa y sagrada. Todo está conectado, todo es uno y yo soy parte del todo. Estoy en armonía con los animales y con la naturaleza. Estoy en el plan perfecto de mi vida. Estoy en el propósito de mi vida y me ilumino más y más cada día. Soy un ser divino. Observo los retos con interés y curiosidad y aprendo de ellos. Soy un ser en infinita expansión y dejo que la expansión se manifieste en mí libremente sin querer controlar absolutamente nada. Todo está y se alinea por mi más y para mi más alto bien. La separación es una ilusión porque estoy conectado, conectada con todo. Me siento sanado, me siento sanada en todos los niveles de mi ser. Soy más que mi emo. Supero mi emo y opero a través del ser y por mi ser y canalizando mi yo superior. Elijo vivir en el momento presente porque el ahora es todo lo que es. Todo el poder está en el ahora. Sé que todos tienen un nivel diferente de conciencia espiritual y están haciendo lo mejor que pueden. Por eso suelto, libero y perdono. Libero todos mis pensamientos y creencias limitantes y las relaciones que ya no me sirven. La abundancia es el resultado natural de mi gratitud, de la vibración de mi gratitud, de mi apreciación por mi vida. Que la prosperidad fluye a través de mí con facilidad y en alineación a mi verdadero ser. Yo soy uno con el todo. Soy sanado. Soy sanado en todos los niveles de mi ser. Soy sanada en todos los niveles de mi ser. Soy consciente. Soy conciencia amorosa. Amo a Dios. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.